El otro día, antes que contar la historia que pretendía hacerlo como prólogo de quien está escuchándonos, las encuestas en algunos momentos se creen y después en un momento determinado no fallan y entonces no creemos en ellas. Hay una relación histérica, negacionista y de abuso por parte de los periodistas de las encuestas. Yo soy adicto a las encuestas, me gusta leerlas. No ando buscando si acertaron, si no acertaron. La mayoría de los muchachos que trabajan en el medio tratan de hacer lo mejor posible, algunos con más plata, otros con menos plata, unos sabemos que estimulados, otros no tanto. Pero el otro día me sorprendió una encuesta. En la encuesta decía, o preguntaban, ¿quién tiene que ser el nuevo jefe del peronismo? Y entonces decían, Kicillof el 25%, Massa el 24%, Guillermo Moreno el 11 o 12% y después cuarta estaba Cristina Kirchner. Yo digo, Guillermo Moreno en el trío que puede, en la terna, que puede conducir al peronismo. A lo alto que llegó alguien que viene discutiendo sobre política, mostrándose en algún momento funcionario, convencido de sus ideas. Le debe producir una satisfacción, si la vio, la encuesta, yo me imagino que sí, que en este momento, después de la dispersión que ha producido el peronismo, o se ha producido en el peronismo, él, que es consecuente con sus ideas, con las que se puede estar de acuerdo o no, esté ya entre los tres mejores dirigentes del peronismo en la Argentina. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. Bueno, decime, ¿te sorprendió estos niveles de popularidad o de liderazgo? Sí, sí, sí. Sí, porque uno, en realidad, primero lo que acontece es que te ganas la vida trabajando todo el día, no tenés mucho tiempo para dedicarle a la lectura de estos elementos que en la política, como bien dijiste vos, son importantes. Me la pasaron, la leí, me pareció interesante y me parece que igual estamos en la búsqueda de la organización a la vieja usanza del peronismo con la constitución del Consejo Superior del Movimiento, que sea la caja de resonancia de las discusiones internas y que sea la caja de la cual brotan las políticas que se tienen que implementar en el gobierno, en el superior gobierno. Creo que el peronismo está llegando al tiempo en que, más que liderazgos, necesita una estructura organizacional que solidifique las distintas visiones internas en el debate, que el riesgo se tiene que dar y que después, una vez que se toma una decisión, se ejecute. Me parece que nos tenemos que alejar estos liderazgos donde aparentemente el que conduce sabe todo. Y en el peronismo muerto Perón, exacto, no fue así. Bien, ahora, está claro, un Consejo Superior, como había en aquellos tiempos de Perón, una idea general sobre dónde tenía que ir el país. Ahora, el peronismo después, disperso y con ciertos autoritarismos dentro del peronismo, hizo que desplegara distintas ideas, distintas ideas. Yo no creo que Kicillof sea lo mismo que Guillermo Moreno, ni Guillermo Moreno lo mismo que Massa, ¿sí? ¿Es así? ¿Coincidís conmigo con ese planteo? Totalmente, totalmente. Kicillof, yo dije, mire, busquemos uno que tenga... Hice la analogía de lo que dijo Lula sobre Evo Morales. Yo no es que... Con Lula no era mi simpatía, pero tampoco no tengo nada que opinar porque es presidente brasileño. Pero te quiero decir, no es que lo reivindico en su pensamiento profundo. Lo que digo, cuando Lula le preguntaron quién era Evo Morales, dijo, lo extraordinario de Evo Morales que es la cara del pueblo boliviano. Y es verdad, vos lo veas a Evo Morales y veas a los bolivianos, digamos. Bueno, después tenés otros bolivianos, pero vos veas a Evo Morales y este es boliviano. Y yo creo que con el peronismo tenemos que de una vez por todas volver a esa fuente. Bueno, este es un presidente peronista. Y ya sabés para dónde juega, ¿viste? Engacha para la izquierda, engacha para la derecha, sale por acá, me haga por allá. Ya sabés cómo juega. Digamos, ya sabés, no es que tenés que estar adivinando a ver lo que va a ser un presidente peronista. Y empieza también porque hay una caracterización en su comportamiento y en su vida. En el caso de Kicillof, está en tránsito a ser peronista, yo no lo niego. Lo habrá empezado allá en el 2010, lo habrá empezado en el 2011, está perfecto. Pero bueno, me parece que todavía tiene que transitar algunas cuadras. Tiene que transitar. De alguna manera, cuando lo hablas, tiene que transpirar doctrina. Bien. Y esto todavía es una persona joven, muy joven todavía, por ahí. No digo que no lo va a conseguir, digo que todavía no transpira perón. Bien. El caso de Massa, bueno, viene de una situación particular. Yo estoy agradecido por cómo puso el cuerpo. Yo le dije, mirá, si llegas a hacer otra muy buena elección, tenés que ir caminando a Luján, tocar la basílica y volver, ¿viste? Claro, no solo ir caminando, ir y volver. Pero está claro que tenemos que reconstruir. Es un dirigente de primer nivel, es evidente, pero venimos de situaciones muy extrañas en el gobierno que pasó. El cual, él no es de ninguna manera responsable, es Alberto y Cristina, pero estuvo ahí también. No se puede hacer el tonto. Hay unas conversaciones que tenemos que tener. Bien, déjame seguir recorriendo la historia del peronismo, digamos de manera filosófica, ¿sí? O por lo menos de ideologías. Entonces, yo recuerdo, mi viejo era dirigente sindical, que en aquel tiempo, bueno, representaban al peronismo, el combate era contra los militares para recuperar los sindicatos. Cuando se ganaron los sindicatos, estoy hablando allá por el 56, 57, el combate de las fuerzas sindicales que estaban en la mayoría de los gremios era contra el comunismo. Existía todavía el Partido Comunista, ¿sí? En un momento determinado, el peronismo, yo digo, fue infiltrado por ideas que no eran propias, que no eran ideas puras, ¿sí? Como que escapando de algún otro lugar, esas fuerzas que no eran auténticamente peronistas se infiltraron y produjeron una confusión sobre lo que realmente presentaba el peronismo y entonces apareció por ahí el kirchnerismo. ¿Vos coincidís conmigo que el rival de aquel tiempo era el comunismo y que después se confundió un poco el peronismo con algo que no llamo comunismo, pero sí como progresismo, una idea más tirada a la izquierda? ¿Eso pasó? Mirá, nosotros somos vos y yo los que cantábamos cuando estábamos en juventud, ni yanqui ni marxistas. Exactamente. Así que está claro que nosotros no somos la explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado, por eso la tercera posición. Y los dos demostraron su equivocación, ninguno de los dos tiene la verdad. Por eso lo rescatable del triunfo de Milley es que volvemos a hablar de la verdad y no de la posverdad, no del posmodernismo. El kirchnerismo es una historia que comienza ¿cuándo? ¿En el 2003 o en el 2012? O en el 2013, porque ahí nos tenemos que poner de acuerdo con eso. Si empieza en el 2003, te digo no, porque a mí Kirchner me decía Moreno no dicen Kirchnerita cuando no quieren bajar el precio. Y a Kirchner lo eligió Dualde. Por lo tanto, yo no creo que Dualde haya elegido ninguna de las características que vos señalaste. Puede ser que dentro del peronismo había determinadas visiones. Estaba el menemismo, el dualismo, aquello. Pero era dentro del peronismo. Por lo tanto, no significaba a todos nosotros el ser peronista. Con sus matices, pero el ser peronista. Ahora, a partir de carta abierta, a partir del 2012-2013, empiezan y sobre todo se plaman en el 2014 con el Ministerio de Kicillof, que lo primero que hace es evaluar y destruir el salario de los trabajadores. Si un peronista no lo puede hacer. ¿Está bien? Correcto. Después de 10 años, de una década ganada, bla, 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 viene Kicillof y te devalúa. Y bueno, vos tenés que salir a explicar. Si le vas a lastimar el salario a los trabajadores, primero pedís perdón por la medida. Y después tiene que estar muy, muy, muy justificada y que el movimiento obrero te diga, bueno, te vamos a aguantar tantos meses. Porque la situación... No, nada de eso pasó. Un día te levantaste y resulta que habían devaluado. Bueno, eso no es una política peronista, si no lo compensás porque le pega derecho a los trabajadores. Derecho. Sí. Bueno, por eso, todo depende cuando me digas que se fundó lo que vos llamas el kirchnerismo. Con respecto a la socialdemocracia, incluso usando el peronismo, no hay duda. Alberto Fernández se definió socialdemócrata en dos reportajes que le hizo Jorge Fontevecchia y lo pusieron de presidente del PJ. Por eso tuvimos que armar otro partido que se llama Principios y Valores. Porque es obvio que el partido justicialista perdió el monopolio de la representación del movimiento peronista si está conducido por un socialdemócrata. Que el entrismo, que también lo sufrieron los radicales, y también le terminaron ganando. Porque ahora termina, tienen un presidente en la UCR como Lutó, que es claramente socialdemócrata, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que los radicales están más acostumbrados. Hay un diputado que se llama Teta, que también dijo que quiere organizar la socialdemocracia en la Argentina y que eso es el radicalismo. Y yo le dije, bárbaro, llévate a todos los socialdemócratas. Bueno, capaz que termine Alberto Fernández abrevando ahí también. Bueno, perfecto. Y nos dejan a los peronistas con nuestra doctrina. Por eso, sobre tu pregunta, nosotros hicimos, con el concurso de Dualde, que fue el que lo eligió, un extraordinario gobierno peronista. Hicimos una clara política económica peronista. Teníamos superávit gemelos, gastábamos menos de lo que recaudábamos. El país crecía porque crecía el sector privado. Y nadie hablaba de cómo te tenés que autopercibir y que la realidad no existe. Nosotros hacíamos la economía de ladrillo sobre ladrillo. Y lo decíamos todos los días. Después algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Pero esto fue nuestra definición en este siglo. Decime lo siguiente. En esa construcción del peronismo, de volver a los auténticos valores del peronismo, con la reconstrucción del Consejo Superior, de fijar metas, ¿qué lugar ocupa el movimiento sindical? Porque también allí, la columna vertebral del peronismo siempre fue el movimiento sindical. Yo lo veo difuso hoy. Inclusive a la CGT. La veo difusa, no la veo tan consustanciada. Yo no sé si es tan cerca tuyo, si ustedes se juntan, si forman parte de esta reconstrucción. ¿Cómo ves la posición del movimiento obrero en este momento? Mira, para nosotros sigue siendo la columna vertebral. En la estructuración del Consejo Superior del Movimiento es una de las ramas. Para sorpresa tuya y mía, ayer yo recibí más llamados del mundo empresarial que del mundo sindical, ofreciéndonos para conformar la rama empresarial del movimiento peronista. Nunca la pudimos armar. Nunca. Claro. Nunca. Bueno, ahora como este gobierno los agredió, con el decreto este que acaba de sacar, los empresarios reaccionan y dicen, queremos integrar el movimiento peronista, no como gremial empresaria, sino como rama política, no como sindicato, sino como sesentio de organizaciones, que siempre fue el espacio político en términos sindicales del peronismo. Pero nosotros seguimos siendo la columna vertebral, seguimos siendo la armonía entre el capital y el trabajo. Por primera vez el capital te empieza a decir, miren, queremos ser peronistas. Porque una cosa es que el capital quiere que gobierne el peronismo para que ellos ganen plata, que esto te lo reconocen siempre. Y otra cosa es que te digan, ahora quiero ser peronistas porque ustedes son la verdad. Son dos cosas bien distintas. Vos conocés cantidad de empresarios que dicen, mira, yo no los voto, pero quiero que ganen ustedes. O no te lo dije. ¿Cuántas veces tuviste que te dijeron eso, amigos? ¿Cuántas veces? Yo no los voto, pero quiero que ganen ustedes. ¿Está bien? Porque con ustedes gano plata. Mira, durante el gobierno de Macri, era obvio que iba a pasar lo que pasó. En el gobierno de Alberto me paraban y me decían, che, Guillermo, ¿cómo puede ser que no gane plata si gobierna el peronismo? Igual le tenía que empezar a explicar que Alberto no era peronista. Pero los tipos se sorprendían, porque decían, un gobierno peronista tengo que ganar plata. Porque con nosotros siempre ganan plata. Pero no nos votaban. Bueno, ahora capaz se produjo el milagro de que entendieron que tienen que también trabajar para el peronismo. Tu manera de ver el peronismo, ¿te sentís representado por el bloque de diputados o por los senadores o por los gobernadores? Hay algunos gobernadores que sí, y otros, yo no sé qué pasó ayer en Córdoba, que reprimieron, no lo sé, eso no lo tengo claro. No sé si fue una acción de la policía, porque le mojaron la oreja, viste que la policía cordobesa a veces se enoja y es brava, como la santiagueña, digamos, a veces tienen tradición. Por ahí le mojaron la oreja y eso no empata. ¿Y este bloque de diputados te representa? Mira, si organizamos el Consejo Superior del Movimiento, la conducción va a ser el Consejo Superior, no el bloque de diputados, ¿no? Perfecto. Bueno, así que por eso hay que reorganizar el movimiento, como también va a ser la conducción del gobierno peronista. Yo le decía ayer a los compañeros, ¿ustedes se imaginan que cuando Lorenzo Miguel lo eligió a Luder, Luder, después que era presidente, si hubiese ganado, llamaba a Lorenzo Miguel y le iba a decir, estoy ocupado, no te atiendo, no existe eso, ¿no? Claro. Entonces, el Consejo Superior del Movimiento es finalmente el que conduce, al bloque de diputados, al de senadores y a toda la causa. Entonces, esto, los diputados no están como bloque para conducir al peronista. Está para que de alguna manera expresen las políticas de la causa en la Cámara, ya sea de senadores y diputados. El tema es quién expresa las de grandes líneas de acciones de la causa. Bueno, tenemos que armar el Consejo Superior del Movimiento. Entre todos, entre toda la rama, ojo que ahora se suma la rama empresarial, la de los movimientos sociales, porque eso es una realidad. En la época de Perón no había movimientos sociales, teníamos desocupación del 2%. No había, la economía era la economía. Tenía que volver a prestigiar el conocimiento, por lo tanto es importante armar una rama de técnicos y profesionales, porque últimamente parece que las decisiones se pueden tomar, sepas o no sepas, en medio de la marchanta, bueno, así no puede ser. El peronismo no, es un cultor del conocimiento. Los cuadros del peronismo son estudiosos. Bueno, hay que volver a hacer esa rama de técnico y profesional. La rama femenina es importante, es muy importante la rama femenina. El peronismo siempre se manejó codo a codo, siempre fueron parejas. Si vos mirás la historia del peronismo, siempre hubo parejas muy fuertes. No es la mujer atrás del hombre, al lado del hombre, ahí, caminando juntos. Bueno, la rama femenina para nosotros es fundamental, hay que recuperar todos esos valores de la rama femenina, que obviamente, y hay que recuperar antes que se nos muera Isabel, ¿no? De Isabel nadie habla. ¿Qué lugar ocupa para vos, Isabel? Y ocupa haber sido la esposa del general y que se bancó estoicamente el golpe de Estado, viejo. Sí, sí. ¿Cuántos años tuvo que ser la mujer? Es decir, que debió tener por parte, yo ya no hablo del gobierno de Alberto Fernández porque Alberto Fernández, bueno, ya lo definiste vos, no era peronista, sino que él mismo se declaró socialdemócrata. Pero el peronismo se olvidó de Isabel, como si fuera una mancha dentro del peronismo. Bueno, a nosotros no estamos hablando acá, amigo, y yo te digo que hay que reivindicarla, que no más que eso, soy yo. No, no, sí, sí, sí. Y hay que reivindicar, el lugar que tiene la esposa del general que está viva todavía. Pobrecita, obviamente, no habla de pobrecita, obviamente la vida va pasando. Sí. Y entonces, ella es una mujer grande, la gente que es más grande que es mejor, por dos años menos que mi mamá. Mi mamá era del 27, creo que ella del 29, del 31, no sé, pero bueno, sea del 29, pero del 31, imagina que es más indiferencia. Estas medidas de mi ley, vos querés que ayudan a esta idea tuya de volver a unir al peronismo sobre bases que fueron históricas, legítimas, ¿ayudan, colaboran? Claro, claro, estas medidas de mi ley te dejan el campo orégano. Te dejaron el campo orégano. Lo que tenés que hacer en paz y en orden es organizar el peronismo. Te va a votar el 70% de la población si seguimos así. ¿A quién más vota Sebastián Vago, el dueño del laboratorio Vago, si tiene que cerrar el negocio? Los gerentes de la metalmecánica cordobesa, el de Volkswagen, el de Fiat, ¿a quién más la vota? ¿A quién más la vota? Los muchachos de los laboratorios, los despachantes de aduana, ¿a qué van a votar? ¿A Lustó? Dicen, no, yo quiero tener un país que trabaje, vamos a votar a Lustó. Es ridículo eso. Pusieron un estudiante los radicales de presidencia. ni siquiera un estudiante universitario, pusieron un secundario. Ya que lo conozco bien, a Lustó. Decime, esta encuesta que te pone en un lugar de privilegio. Vos has sido un luchador, un tipo que con tus maneras, algunas veces rechazadas, muchas veces elogiadas, ¿vos te sentís en condiciones de presidir ese consejo superior? Mira, yo soy hombre de proyecto colectivo. Y obviamente hablo de lo que entiendo que sé. Y otros hablarán de lo que ellos entienden que saben. Y entonces, en la construcción colectiva nace el conocimiento verdadero. Un día Cristina me preguntó, dígame Moreno que tenemos estos líos, ¿cuál era la diferencia entre Néstor y yo en la conducción? Y yo le dije, ¿sabe qué pasa, Presidenta? ¿Quién le hablaba al final? Y usted habla al principio y se llena de alcahuete. ¿Por qué? ¿Quién le va a decir al presidente? Porque dije, tengo una idea, es esta, déjate de hablar para nada. Eso no sirve para nada. Entonces, el presidente tiene que hablar al final. después de que los caballos caballaron y se dijeron todo lo que hay que decir. Entonces, en ese momento fuiste construyendo tu idea. Porque a veces la idea del presidente es una reverenda estupidez. Pero una vez que habló, ¿quién le dice no seas estúpido al presidente? ¿Está bien? Porque los que están en la mesa están todo batidos del gabinete de decreto. Vos sabés cómo es esto. Sí, sí. Vos estuviste ahí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo era el turco hablando? ¿Se sentaba y decía vamos a hacer eso o primero se miraba el anillo, empezaba la vuelta, tiraba el tema y dejaba que los muchachos y después decía muchachos vamos para acá. El más parecido en el esquema de conducción al turco fue Quinta. Bien. El más parecido. ¿Cómo terminó tu relación si terminó con Cristina? No, hace rato que no hablábamos. Yo no digo ni terminar ni empezar. Hace rato que no. Ella dice que se enoja con una persona durante 35 minutos o tres días y después vuelve a tener relación. Porque en definitiva esa es la vida de un político, ¿no? Relacionarse. y es la vida. ¿Cuántas veces te agarraste a trompada vos y después te amigaste? Sí, sí. La vida es así. Es decir, que en el futuro peronismo Cristina tiene un lugar. Mira, a mí me parece que no sobra a nadie incluido a Cristina pero si hay una mesa si hay una mesa la que ordena la doctrina y cada uno con sus cuitas hay alguno siempre que se definan peronistas y las decisiones tienen el marco de la doctrina. Ahora también necesitamos el pedido de perdón también necesitamos el pedido de perdón porque el pedido de perdón es el que inicia el proceso de reparación. El pedido de perdón a la comunidad es el que inicia el proceso de reparación después la comunidad resolverá si perdona o no perdonará si el causante no pide perdón no hay manera por eso yo le digo a Kicillof que jode mira pibe tenés que pedir disculpas por la devaluación que hiciste hiciste pedazo el sueldo de los trabajadores en enero del 14 ¿con qué necesidad? porque a vos se te ocurrió que un modelito en la facultad y que bla 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 ojo que a mí me lo pidió perdón en privado te pidió perdón en privado me lo pidió ahora no alcanza en privado en la primera reunión de ese consejo lo que va a tener que hacer es pedirle perdón a los compañeros no antes antes para sentarse en el consejo antes bueno dejame hacerte la última pregunta hay dos observaciones porque si la comunidad no perdona no se puede sentar en el consejo eso es obvio correcto perfecto ¿estamos de acuerdo en eso o no? sí totalmente ahora dejame te habrás perdonado en tu vida vos y especialmente en el último tiempo pero dejame hacerte esta última pregunta en estos últimos tiempos se te vio como lo que sos un tipo muy reflexivo muy consciente muy sabio un buen analista pero tuviste una etapa en la que se te mostró o por lo menos te mostraban como una figura violenta que se llevaba a todo el mundo por delante fueron etapas son dos moreno el moreno auténtico es este ¿cómo es la historia? yo siempre cuento lo mismo vos sabes que yo tengo un mayorero de ferretería sí o sea yo le vendo a los ferreteros yo voy a la ferretería y le vendo así empezó mi vida comercial yo empecé mi negocio con 100 dólares en el 80 lo empecé en el 79 80 entonces imagínate que ya tiene 43 años 44 ahora yo hice el negocio esto como los equipos de fútbol para hablar de algo que vos dominas muy bien el equipo de fútbol no sé de atrás para adelante o de adelante para atrás ¿estamos de acuerdo? sí bien los negocios también se hacen desde adentro para afuera o de afuera para adentro yo que empecé con 100 dólares no tenía otra alternativa que armarlo de afuera para adentro o sea yo era la venta del negocio y después tenía los muchachos que me preparaban los pedidos que entregaban pero yo era la venta 50% la venta de mi negocio donde muchísimo durante muchísimos años fui yo o sea que mi laburo era salir a vender entonces obviamente que yo soy un vendedor ¿está bien? mi oficio mi profesión es economía sí mi oficio es de vendedor ahora en algún momento me pusieron en la trinchera sí y cuando a vos te hacen desembarcar en Malvinas y sos el jefe de los comandos o decís que no o sos el jefe de los comandos ¿y qué le vas a pedir a un comando? acción a ver acción bueno hermano yo hace te gustoso ser el jefe de los comandos a mí me dijeron nadie desembarca y yo fui y desembarqué bien está bien entonces cuando vos sos un comando sos un comando vos podrías decir yo charlé yo charlé con empresarios y empresarias que me dijeron que cuando estaban charlando con vos temblaban y alguna se puso a llorar no nunca nunca eso no es cierto empresarias conmigo llorando no 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 primero porque todavía hay pocas sí todavía hay pocas y segundo porque los peronistas somos caballeros por definición no no eso no es cierto es como lo del arma en la mesa a menos no te dijeron que estaba el arma en la mesa vos no no bueno eso no me importa tanto yo digo que vos tenías una personalidad como vos decís de comando que hacías temblada al que estaba enfrente yo cuando trabajé de comando fui comando fuiste comando muy bien bueno amigo ahora la pregunta sería un comando puede llegar a ser general y algunos han llegado en general no llegan porque el comando ahora algunos han llegado pero vos te gustaría vos imaginate que si a vos te lo vuelven a traer a señal por más comando que fue vos lo querés a lado tuyo ¿no? sí digo a vos te gustaría ser general bueno entonces vos decís y eso que señal se peleó con el turco sí ¿está bien? sí bueno pero el turco siempre dijo salud uno salud dos a los que pelearon bueno dígame lo que pasa es que en ese momento había un jefe digamos dejame preguntarte comando en acción ¿te gustaría ser general? y a mí me parece que como dijo aquel siempre querés llegar a papas pero eso no significa que puedas y que te deprimas porque no llegaste porque finalmente los papas que llegan son aquellos que entienden que la iglesia la hacemos todos bueno amigo hablando de iglesia si estamos cerca de las navidades te mando un abrazo muchas gracias por atendernos y que tengas sabés que lo que necesito que hagas vos ahora porque sos un jefe de esto y vos tenés que ayudar a la organización del movimiento te precisamos te precisamos tu voz es muy importante vos pensás que bueno vos sos una voz muy importante y si vos sumás a la organización del movimiento sobre todo ahora que lo tenemos que hacer rápido vamos a hacer generacionalmente el último aporte que tenemos que hacer porque esto es lo que nos convoca porque ya dimos vuelta al codo vos y yo dimos vuelta al codo te mando un fuerte abrazo que tenga linda navidad igualmente y trabaja y trabaja de vuelta en la causa que te precisamos todos te mando un fuerte abrazo yo también te mando un beso Guille feliz navidad gracias querida gracias un beso grande chao compañero chao bien bueno es muy bueno escucharlo es un placer me puso en un lugar que por supuesto está lejos de mi bueno replanteatelo 2024 yo tengo mis ideas con respecto que trato de desprenderme de ellas cuando tengo que trabajar si yo tengo un ideario yo tengo una idea y he trabajado y me ha costado y sangre sudor y lágrimas si y hasta alguna arbitraría por ahí la superé este moreno es siempre un personaje singular atrayente para escuchar porque es es inteligente sabio es conocedor entiende sabe este bueno tuvo actitudes como él dijo de comando que no 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 no